Y que... Bastantes esferas de estas, así que vamos a poner La resistencia a Igna Y a explosiones, ¿vale? Me parece Importante, y después he visto desde aquí Que aumenta el ataque Fuerte, y lo aumenta bastante Así que creo que va a ser la siguiente Mejora que hagamos Así que nada, pues habrá que esperar a tener 40 Nos quedan solo 3 esferas de habilidad Para poder usar eso Vamos a pillar aquí la lancha, ¿vale? Con el capitán, y vamos A... Vale, me ha movido Solo, ¿eh? Me ha movido solo hasta aquí Vale, podemos ir hasta la otra orilla Y por aquí, vale Por aquí solo tenemos este camino, con Farfetch'd Pero podemos ir Por aquí, donde tenemos este pez Oye, pues vamos a... Vamos a ir Por aquí, a esa pequeña isla que hay ahí en medio Tenemos que El especial normal del rival Es más poderoso, gana antes de que se agote el tiempo Y el rival usará muchos ataques especiales normales Nos enfrentamos al rey de Dede Y vamos con Kirby, oye ¿Por qué no? ¿Para qué cambiar de personaje? Vamos con Kirby y nos enfrentamos al espíritu de pez No parece que sea un pez especial Quizás es... A ver, algún juego es seguro Me tendría que haber cambiado los espíritus Porque tenía el de... El de aumentar la energía Rey de Dede estoy esperando para tragar Pero es que tengo esto cargadísimo, ¿sabes? Es que si bajas Si no ha ganado aún el combate Ojo, ojo, ojo Que me ha cogido, eh Casi me la lía Si no ha ganado el combate todavía Es porque... Ha chocado con eso, eh Porque, madre mía Le habíamos metido ahí Un ataque bastante fuerte El ataque fuerte lo que hace es mejorar, por ejemplo, el martillo Vale, así que imaginaos Imaginaos un martillo super subido Eh... Imaginaos un martillo super subido Siguidamente Imaginaos que me tomas todavía Pues, eh... Reventaría prácticamente todos los enemigos de un golpe Pikachu golpecabeza, ataque normal Me han puesto el botón Vale, no, no No, no me da tiempo de leerlo ¿Tiene Pikachu golpecabeza, tío? No lo sabía No lo sabía ¿Veis que hay ahí como un portal, eh? No sé qué será eso ¿Igual es algo como el castillo de lava? Ni idea Tenemos aquí de la serie The Legendary Star Fía Sirena Pero nos vamos a enfrentar a Inkling Chica El rival recuperará energía regularmente Vale, esto va por energía No necesariamente, eh No necesariamente Tengo puesto el de la energía Vamos a dejarlo por si acaso No tiene por qué ir por energía, eh No, 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 no va No va por energía Yo creo que cuando va por energía te avisa, eh Yo creo que sí Vale, nos lo vamos a tragar Y tenemos ahora, pues, este ataque Tenemos este ataque Que, bueno, pues, ahí mete, eh Bueno, no está nada mal Lleva ya el 64% de daño Venga, venga, acércate Se recupera con el tiempo Pero vamos, que Uf No me he dejado, tío No me he dejado de atacar, eh Buah, me he caído al agua Por cierto, este mapa es el mismo que O este escenario Este escenario es el mismo que ya tuvimos En el anterior nivel Agua y hielo, a ver Potencia algo los ataques de agua y hielo Ah, bueno Vale ¿Qué quieres que te diga? Vale, pero tampoco es algo Que me vaya A solucionar nada O al menos no creo, eh Igual después sí Ah, nos vamos a enfrentar a Kirby Nos vamos a enfrentar a Kirby Contra el equipo Kirby Cuatro Kirby El rival irá equipado Con una varita estelar Vale, vamos a ponernos Otro personaje contra Kirby, ¿no? Es que realmente Contra varios enemigos Así al mismo tiempo Yo creo que lo mejor es Kirby Ah Voy a usar a Bowser Voy a usar a Bowser Vamos a ir con Bowser Ahí a saquísimo A hacer el El ataque hacia abajo Este que se lanza Vamos a usar también Evidentemente el agarre Para meter las planchas Lo que pasa es que las planchas Son complicadas Son complicadas porque te pueden bloquear Te pueden Cortar el ataque A ver Lo he cogido, tío O creo que lo había cogido No sé si es para el picante o qué Pero no Como que no No he terminado de coger a los enemigos, eh Vale Voy a meterle a los Kirby Ahora sí Oh Oh, oh Eso ha sido muy buena, eh Eso ha sido muy buena Hay que decirlo Ven para acá Ven para acá, anda Ven para acá Vale Y tú también Ven para acá Porque mira Es que claro Es que al hacer la plancha Los enemigos que hay cerca También los pillo, eh Vale, 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 vale Ven para acá, anda Y si no, pues os meto fuego Así El meter fuego También funciona Me han metido 81, eh Me han metido Me han metido bastante Aunque no lo parezca Eh, problema de Kirby Kirby es un personaje Complicado también Porque vuela, ¿no? El tema de que vuela Eh, te complica bastante Tengo Tengo el Smash A ver, a ver Tengo el Smash, ¿no? Tengo el Smash Creo que es la primera vez Que hago el Smash Es increíble Es la primera vez Que lo hago Oh Oh, 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 oh Me he convertido en Gigabowser, ¿no? Dijía que sí Bueno, de hecho Creo que En los Smash antiguos El Smash final de De Bowser era ese, ¿no? Convertirse en Gigabowser Aquí, bueno Se puede decir Que me tengo formado en Gigabowser Pero solo para dar un golpe En una zona específica Bueno Ahí estaba igualmente, eh Vale, tenemos este espíritu De apoyo De Kirby De tres estrellas Monificación Primer ataque Monificación Primer ataque Por favor A ver Si asestas El primer golpe Del combate Serás invencible Unos instantes ¿Qué dices? ¿Cuánto te ocupa? ¿Cuánto ocupa? No sé cuánto ocupa Pero Es interesante Al menos probarlo Al menos probarlo Eres invencible Durante unos instantes Tío ¿Qué dices? Eso hay que probarlo Hay que probarlo Aunque sea solo probarlo Aunque solo sea probarlo He cortado un segundo Porque madre mía Estaban ahí, tío Con música No sé, tío De verdad En mi caso siempre hay Muchísimo ruido Muchísimo Todo A ver ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Dónde está el personaje este nuevo? El espíritu nuevo Perdón El espíritu nuevo Es este de Kirby Ocupa dos Vamos a ponerlo igualmente Para probarlo Pero vale, aunque sea para probarlo Creo que puede estar interesante Si a eso le sumamos además Lo de que el ataque y la velocidad aumentan Con 0% de daño Creo que esto es una combinación tremenda Porque si doy el primer golpe Voy a estar en 0% de daño Evidentemente Y además voy a tener más ataque y velocidad Gracias a este otro espíritu Y lo de ser invencible Me va a hacer que esté un rato así Así que creo que es una combinación muy, muy buena Vale, después por otro lado Tenemos aquí ya más de 40 Así que podemos meter esto Que madre mía ¡Uf! ¿Qué martillazo va a meter Kirby? ¿O qué planchazo va a meter Nuestro amigo Bowser? Vale, me parece bien Me parece muy, muy bien Y ahora aquí tenemos este portal Igual que el castillo de Lava Nos va a llevar a otro sitio Gira mundial ¿Cómo que gira mundial? ¿Qué es esto, tío? Gira mundial Bueno, pues vale Nos enfrentamos a Samus 0 Con su espíritu de Street Fighter Chun-Li Street Fighter Alpha Vale El rival de patadas y rodillazos más fuertes Un smash por energía Vale, es un smash por energía Todos los luchadores saltarán menos Vale, me da igual no saltar La clave es dar el primer golpe Si damos el primer golpe Bueno, claro Es que aquí no es por daño Aquí no es por daño Entonces el Pikachu Yo creo que no 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 interviene Vale, ¿veis? Esto es lo del invencible ¿No? Tenemos ahora mismo el invencible Pues toma Toma Samus Crack Y Y por si Te lo habías quedado con ganas Y venga, una última quizá Bueno, no Pues nada Pues no Pues no Pero tampoco hacía falta Vaya, estaba un golpe Vale, victoria Bien, bien, bien Vale, damos este espíritu aquí Street Fighter Vale Es que me interese demasiado Vamos a Bowser En la serie original Tío, es que eso lo ponen Pero lo pasan rapidísimo En fin Tenemos ahora Bueno, la posibilidad de volver atrás O de ir por aquí En avión Hasta África ¿No? ¿Dónde estamos? A ver Es que no me ubico Esto es América, ¿no? O es Asia No, no, no No tengo ni idea ¿Esto es un mapa real? Yo de geografía voy mal A ver Este continente de aquí parece África No sé si esto es un mapa real La verdad No sé si esto es un mapa real No tengo claro lo que es Vale, no tengo claro, tío No tengo claro, tío Estoy perdidísimo Ahora mismo no sé Estoy muy rayado, vale Es otro es más por energía Clave de dar el primer golpe Tenemos el espíritu de Blanca Nos enfrentamos a Donkey Kong Donkey, ¿qué pasa, crack? Vale, Donkey golpea primero Así que Perdemos nuestro espíritu Nuestro espíritu carece de sentido ahora mismo No sé, tenemos que haber puesto el tercero, tío El profesor Chops Que por lo menos aumenta Aumenta la energía En combates por energía como este Vale, a ver Donkey A ver, Donkey Estás pesado, ¿vale? Estás pesado Ahí le hemos metido bien, ¿eh? Ahí le hemos metido bien a Donkey Sí, sí, carga, carga Pero si yo no voy para allá Bueno Pues nada, Donkey Pues te calentamos así, oye Yo no tengo ningún problema, ¿eh, Donkey? Ningún problema Vale, Donkey Donkey fuera Donkey fuera Tenemos ahí el espíritu de Blanca Vale, bien, correcto Si te caes en el caudo Al oso río de este escenario Y ahí nos hemos quedado Vale, pues ahora No, no, volvemos No, no volvemos No volvemos todavía Eh, no sé por qué No volvamos hasta ese de ahí al lado La verdad No me lo preguntéis Pero parece que tenemos que seguir Dando la vuelta al mundo Vale, eso de ahí Esto de aquí sí es Europa Y eso de abajo África Pues Estamos en Sudamérica Yo de geografía, tío Yo lo siento mucho De verdad, yo de geografía Voy muy mal Es una realidad Ojo que nos enfrentamos a Incineroar Incineroar además Shiny Porque es el blanco, tío Incineroar Shiny, vale El rival lanza con más fuerza Los ataques físicos del rival Hacen más daño Y eso no es más por energía Así que me voy a poner por fin al cerdo Porque es que Pikachu aquí No, es que no, no funciona Y el otro sí que me lo voy a dejar Para ser invencible Y así, bueno, pues Evitar recibir daño Pues enfrentamos a Incineroar, tío Me mola Me mola Incineroar Bueno, no sé si es el Shiny No sé si el Shiny es completamente blanco No lo sé Eh, hola, Incineroar ¿Me dejas de molestar, por favor? Eh, Incineroar es complicado, eh Bueno, la verdad es que es la primera vez Que lo enfrento Pero algo, no tiene pinta de ser fácil Incineroar, Incineroar No, no, no Vale, está 36 Eh, está, está hecho, está hecho Está hecho Toma plancha que le ha hecho Bowser Y otra plancha Y ahí está Grande Bowser, eh Bowser, vale, para esto del boxeo, ¿no? Esto es un combate de boxeo Podríamos decir O lucha libre, quizá No, no sé, lo que tenemos es un espíritu maestro Zangief Zangief Eh, Zangief Como se llame Que nos va a meter una nueva habilidad Entiendo Vale, sí, tenemos aquí el dojo Tenemos aquí el dojo Está un poco rebuscado, eh Si queremos venir aquí a entrenar Está rebuscado Tenemos que mejorar el lanzamiento Y el alcance de agarres Y la potencia de agarre Y que aprendemos en ataques normales Ataques especiales Y ataques con objetos ¿Qué espíritus Son los más adecuados? Pues aquí tenemos estos cinco Estos cinco parecen ser Los más adecuados Para este Para este estilo, digamos Vamos a poner a este Vamos a dejar este aquí Eh Bueno, como lo vamos a dejar aquí entrenando Pues tampoco Vamos a poner estos cuatro Primeros y ya está Vale Listo Adiós Fuera este dojo Hemos dejado ahí cuatro espíritus entrenando Y ahora nos venimos hasta aquí Para enfrentar a Balrog Espíritu de Balrog También de Street Fighter Y nos enfrentamos a Little Mac ¿Quién es Little Mac? No lo sé No tengo ni idea de quién es Little Mac 9100 de potencia, eh Tres estrellas Cuidado, eh No va a ser un combate fácil este No va a ser un combate fácil este Ni mucho menos Eh No sé Tiene como un puño ahí No sé No sé qué juego es este tío No tengo ni idea Vale, voy a Bowser Bowser mola Bowser mola, tío Bowser mola Eh Aunque también os digo, eh Quizá para estos combates que estoy jugando ahora Quizá no es el mejor, eh Quizá no es el mejor porque es un poco lento y tal Vale Quizá necesitaría ¿Eso qué es? Kao No sé qué era Kao Pero tiene pinta de que si me hubiese enganchado eso Me hubiera reventado Sí, tiene pinta Vale, 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 vale No sé si será una habilidad de ese personaje Seguramente, eh Seguramente será una habilidad del personaje De que cuando recibe cierto daño puede hacer un Kao No lo sé Especial normal subido ¿Qué es eso? Potencia bastante Los especiales normales Es que no he terminado de saber qué son los especiales normales, tío ¿Qué son los especiales normales? No lo sé No, no, no lo sé, la verdad No tengo ni idea Vale, ¿podemos seguir? Sí, podemos seguir con esta gira mundial Esto es... Sí, sí, eso es España, ¿no? En teoría es España, no sé Debería, debería ser España, tío Yo ya no sé, tío Yo ya no sé, tío Antes me he rayado muchísimo con Sudamérica y con África, tío Pero claro, no estaba viendo el mapa completo Y no sabía si era una referencia real al mapa Pues al mapa real El del mundo Un smash por energía, vale Es todo igual, eh Son las mismas condiciones para todos los combates Parece que es una gira mundial de museo, ¿no? O algo Además, todos los espíritus son del Street Fighter, ¿no? Bueno Pues ahí está Nos enfrentamos a Metanite A ver, Metanite A ver, Metanite Ven, ven para acá, Metanite Que te engancha, anda Que te quiero comentar una cosa Metanite, ven para acá, anda Que te quiero decir una cosa Mira, mira, mira Que te voy a... Te voy a reventar, ¿vale? Pues eso, Metanite Que te quiero... Vale, 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 vale Metanite va en serio, eh Metanite va muy en serio ¿Qué pasa si caes en uno de estos por energía? Que pierden, ¿no? Supongo No, tampoco lo voy a probar Eh, cuidado, cuidado Metanite Cuidado que metes, eh Es para acá, anda Eh, me la está liando bastante, eh A ver, Metanite A ver, a ver, Metanite Vamos a tener un problema aquí tú y yo, eh Vamos a tener aquí un problema tú y yo Me la está liando bastante, la verdad Me la está liando bastante Vale No, 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 no Que tiene el smash final ¿Pero qué dices? No No, por favor, por favor ¿En serio? Por favor, Bowser, aguanta eso Pues sí, lo aguantaba Y bastante bien, la verdad Venga, Metanite, tío Madre mía, dando vueltas todo el rato, eh Voy a cambiarme ya de personaje Porque es que con Bowser en estos combates De verdad que no No debería estar con Bowser Debería estar con otro Vamos a ponernos a otro A ver, que sí, que muy bien Vale, seguimos con el camino abriéndose Pero voy a cambiar de luchador Vamos a poner uno que sea un poco más rápido, tío Vamos a poner, no sé ¿Qué podríamos usar? ¿El aldeano? Es que no me convence, ¿sabes? No sé, no sé qué personaje usar, tío Voy a usar al aldeano Porque es que yo creo que no lo uso Desde que lo desbloqueé Y sinceramente no sé El aldeano no Tampoco, no me genera mucha confianza Pero bueno Voy a ponerlo No lo he usado desde que volví Ya sabéis que grabé tres episodios Y varios meses después he vuelto A empezar a grabar la serie Y la verdad es que el aldeano No lo he utilizado Desde que he vuelto, digamos Vamos a utilizarlo A ver cómo ha funcionado el aldeano Creo que tenía la maceta Tenía el tema del árbol, ¿no? Que podía regar el árbol Y talarlo Y todo eso Y quedarse después con el hacha Hola, Riu ¿Te has bugueado o algo? Vale, 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 vale No sé, que no me pegaba, ¿sabes? Ojo, ojo, eh Vale Vale, 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 vale Teníamos eso Vale, 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 vale Bueno, bueno, bueno El aldeano, ahí está, eh Ahí está, parece que no, eh Parece que no, pero ahí está Mátalo ya Menos mal que le hemos dado Porque había cargado ya el esmas, eh Vale, pues oye El aldeano, ahí está, eh Lo vamos a dejar un poco más Lo vamos a dejar un poco más No me ha parecido malo Ni mucho menos Vale, continuemos Continuemos Y acaba de aparecer eso ahí Vale, tenemos ahora dos posibilidades Vale, este era el final Vale, este era el final Tenemos aquí el Vamos, tenemos ahí el comienzo Vale, podemos venir hasta aquí Donde parece que tendremos El último combate A no ser que se abra alguno más Pero parece el último Contra M. Bison Eh Mr. Bison No, Mr. no Porque pondría Mr. Master Bison Algo así, no sé Maestro Bison No sé quién es Pero nos vamos a enfrentar realmente Al Ganondorf Eh Vale, hay dos reglas Poder de ataque bajo Poder de ataque alto Eh Otra más que salto bajo Vale El salto bajo Supongo que se mantendrá Y el poder de ataque Supongo que Irá variando No lo sé Es un combate por energía Eh Quizá No es el momento de jugar Con el aldeano Ya lo hemos visto Por lo menos lo hemos visto en acción ¿Vale? Pero creo que es el momento de Kirby ¿No? Kirby Yo creo que si hay Si hay un momento en el que Necesito un personaje top Un personaje potente Para mí es Kirby Para mí es Kirby Vamos con Kirby Contra este Ganondorf Y Hay que fijarse muy bien En las reglas ¿Eh? Porque eso de poder de ataque Alto Y poder de ataque bajo ¿Qué quieres decir con eso exactamente? A ver Vamos a cargar en martillo A ver Carga el martillo Carga el martillo Vale He estado bien Muy Ganondorf A ver Teniendo en cuenta Que es un combate de 4 estrellas ¿Eh? He sacado en potencia Buf Me ha hecho lo que le quiero hacer yo Con el martillo Buf Pero es que Vale Hago lo que puedo Ah Vale Vale Que las reglas son Que le suba el poder de ataque a él Y me lo bajan a mí Venga ya No le he dado Tío ¿Qué dices? Vale Creo que no me ha dado ¿Eh? ¿Y esto qué dura ya? ¿El resto del combate? ¿O cómo? ¿Esto se quita en algún momento? ¿Me lo tengo que comer ya? Parece que me lo tuviese que comer El resto del combate Sí, sí Parece que sí Bueno Pues nada Pues Muy bien ¿No? No voy a ganar No voy a ganar Ni de coña Pero voy a intentarlo O igual sí Tío No sabía cuál era Smash de Kirby No sabía cuál era Smash de Kirby Tío Cargol es más Que habré hecho dos Creo Lo que vamos de historia Y lo gasto ahí Pues no sé No sabía cuál era Smash de Kirby ¿Tendría que haberlo mirado Antes de hacerlo? Quizá 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 tendría que haberlo mirado Antes de hacerlo Vale Creo que la clave Es meterle Un ataque Potente Tío Es que No me deja No me deja Tío No me deja Joder No me da tiempo Oye tío Es que No me da respiro Venga ya tío Y se cubre Madre mía Mirad cómo me ha dejado Y todavía estamos En lo normal Todavía estamos En lo normal Este combate Es complicado O quizá Tengo que cambiar De estrategia Pero es que tío Es que No me falla un ataque Tío Me da siempre Me golpea siempre Me golpea siempre Y me cubre Todos los ataques Que yo hago Tío Es Es impresionante Es completamente Impresionante Tío Este combate Es difícil Voy a probar con Bowser Voy a probar con Bowser A tirar de planchas Y eso Y a ver si Podemos hacer algo Y si no pues Pues nos iremos Porque me parece Un combate Bastante complicado La bonificación De primer toque Sería importante Pillarla Sería importante Pillarla Pero es que Tiene mucha potencia Tiene mucha potencia Ganondorf Reflectante Lo de reflectante No sé para qué Le sirve exactamente Vale Golpeado yo primero Lo que nos permite Vale Vale Es más fácil Agarrar para hacerle La plancha Que pegar el martillazo Vale Vale No Bueno, bueno, bueno Están 102 Estamos ahí Estamos ahí Estamos ahí Estamos ahí Estamos ahí Ya dejamos de estar ahí Porque ya llega el momento De que me bajan El poder a mí Y se lo sube a Ganondorf Y aquí llegamos A un momento Bastante injusto Hazlo 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 Pero le estoy dando A mí Para que haga Le estoy dando Para que haga El smash final Y no me hace ni caso Tío Pero vamos a ver Esto junto Tío Vamos a ver Tenía el smash cargado ¿Verdad? Tenía el smash cargado Y tanto que tenía el smash cargado Le estaba dando Y no lo hacía Tío Le estaba dando Y no lo hacía Bueno He perdido la carga del smash Veis que esto Está a cero Quiere decir que Que sí, sí, sí Que no he cargado antes Vaya Vale, vale, vale Antes nos hemos quedado cerca Vale, vale, vale Joder, es que Me mete Me mete antes Siempre, ¿sabes? Cuando vamos a A golpear los dos Siempre me ataca antes Y no No sé muy bien por qué Vale Y aquí llega el momento ya De De la injusticia total Y absoluta De que Él quite más que yo Vale, ahora Ahora sí se ha activado el smash Un poco tarde, ¿no? Bueno, tampoco ha servido de mucho Es que no ha servido de mucho Porque tengo el ataque de gala Joder, tío Si le llega a meter el smash Con el ataque Con el ataque Bien, tío Habría cambiado bastante El devenir del combate Vamos a intentarlo Una última vez Y si no, fuera Y si no, pues ya Lo haremos en otro momento Cuando tenga los espíritus más altos Sin más Vale Es que ya de inicio Tiene más energía Que yo Cosa que me parece injusto Porque además Llevo un espíritu Que me sube la energía Iniciada a mí Imaginaos si no lo llevase ¿No? Joder, tío Estoy golpeando ahí Y pasa ¿Cómo es eso? Buah Vale Y ya está Se acabó el combate Se acabó el combate, tío Empieza Empieza con más energía que yo Lo igualo en energía Pero Llega el momento este De que me baja a mí el poder Y ya aquí, pues Apague y vámonos, ¿no? A ver Estoy haciendo lo que puedo Vale Estoy haciendo lo que puedo Estamos iguales de energía Vale Ataca Vamos Hay que darle Hay que darle Está a cuatro Está a cuatro ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Jodete Ganondorf, tío! ¡Jodete Ganondorf! ¡Madre mía! ¡Qué combate! ¡Qué combate! Nos llevamos Un espíritu leyenda Cuatro estrellas De espíritu Primario Espíritu primario Vale Teníamos ya un espíritu secundario Que era Ho-Ho Ho-Ho O como se llame Que era espíritu De apoyo Pero como espíritu primario Es el primero que tenemos Con cuatro estrellas Y ojo Porque además Esto nos permite Desbloquear un luchador Que es Ryu De Street Fighter, ¿verdad? Diría que sí Tampoco soy yo un experto Pero sí Diría que Que este personaje Es de Street Fighter Vale, pues Vale, vamos ahora A ir a por él Vale, Street Fighter Por cierto Tiene el logo de SF Así que el boxeador De antes Que salía con un puño Será otro juego Vamos, que eso ya Me lo imaginaba yo Pero confirmamos, ¿no? Hola, Ryu Me interesa que Me interesa que caiga, ¿sabes? Buf Menos mal Menos mal que no le he dado Que si no Lo reventaba Vale, hemos cogido el picante Que no está nada mal Me tendría que haber quitado El de la energía Y haber puesto otro Otro espíritu Pero bueno Vale, vale, vale Engánchalo, Bowser No, no lo engancha Vale, pues Te voy a meter con la espada Esta O no Porque es el más rápido Ahora, ¿sabes? Es el personaje más rápido De juego ahora Vale, vale, vale Está 92, ¿eh? Vale, vale La espada esta mete Ojo que no la coja Pues yo voy a seguir Metiendo con esto A ver 117 estoy Vale, lo tenemos ahí Buf Menos mal Menos mal Porque se complicaba El combate Ryu Se une Al plantel Nuevo luchador Desbloqueado Bueno Pues esto es un luchador Luchador Es de los pocos Luchadores Que son luchadores reales Este personaje Que acabamos de desbloquear Y ojo Porque ya puedes jugar Como planta piraña Anda, mira Anda, mira No sabía que me iban A dejar utilizarla En la aventura Anda, mira Pues tenemos la planta piraña Ahora Y tenemos a Ryu Me la han dado Al desbloquear Al desbloquear 10 personajes Porque, a ver Tenemos 11 Sin contar la planta piraña Pero teniendo en cuenta Que empezábamos con uno Pues Al desbloquear 10 personajes más Nos han dado acceso A la planta piraña Quizá también nos dan acceso A la ingling chica Que desbloqueamos En ese combate Fuera de aquí ¿No? En el menú En ese desafío Pues podría ser No lo sé Vale A ver Porque Vale, vale, vale Vale ¿Qué podríamos poner? Transformación Alarga Transformaciones A los objetos Como super champiñón Podríamos poner este Con cierto daño La auto que aumenta Bastante temporalmente Podríamos poner este Vamos a poner esa habilidad Vale, bien Tenemos algo más Actividades Anda, mira Podemos ver las actividades Del dojo Oye, muy interesante esto De momento hay 3 No sé si hay más Supongo que sí Supongo que sí Porque todavía nos queda Muchísimo por ver No aquí dentro Ya aquí dentro En principio Pues hemos terminado con todo Hemos hecho la parte esta De la gira mundial Vale Pues a partir de aquí Creo que ya Todo lo que tenemos Desbloqueado en el mapa Lo hemos visto Vale Diría que todo lo que tenemos Ahora mismo Desbloqueado en el mapa Lo hemos visto Entonces ya Nos quedaría Pues ir avanzando Por zonas Que no hemos visto Vale Zonas que no hemos visto Como por ejemplo Esta de aquí Vale Esto es uno de los posibles Caminos Por descubrir O no Porque realmente Estoy pensando Tenemos la zona esta De Tenemos la zona De los luchadores La zona inicial Vale Donde elegimos Lo de los luchadores Que la han abierto Entonces también Podríamos avanzar Por aquí ahora Ahora también Podríamos ir por aquí Conseguir a Sheik O Ir por aquí Y conseguir a Marz Bueno Pues esto ya Es cuestión de ir viendo Eso ya es cuestión De ir viendo Pero es posible Que avancemos Por uno de estos dos caminos Pero vamos Que avancemos Por donde avancemos Ahora mismo Se nos va a abrir Una nueva zona del mapa Que ahora mismo Pues está tapada Por las nubes Es posible que avance Por aquí arriba Por la parte esta de Sheik Ya que están las nubes ahí Porque Digamos que es Lo que está ahí en medio Está ahí en medio Un poco En toda esta zona Porque ya lo hemos visto Hemos visto la parte derecha Hemos visto la parte Esa de arriba Nos queda ahí En la parte esta Del medio Que está tapado por las nubes Y hay que avanzar Por este camino de Sheik Así que seguramente Eso lo veamos ya En el siguiente episodio Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Te vas a disimular Sé que quieres Lecharte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad